Cuéntame, ¿cómo es que se hace la maravilla? Desátame, aún tengo mis barcos en la orilla Escúchame, que por mi boca hablan todos mis personajes Y vamos a rodar, que la vida pase en el rodaje Hola, mi nombre es Eduardo Eymil y soy director de actores El director de actores se encarga de observar, de dirigir y de trabajar con los actores precisamente A veces se le llama preparador actoral o a veces se le llama coach actoral El trabajo del director de actores en una película es muy importante porque no siempre el director general domina los temas y todo lo que tiene que ver con los personajes Por ejemplo, imagínense que hay especialidades dentro de la misma dirección de actores donde tú te puedes encontrar a uno de los coaches que se encarga digamos de trabajar el acento de un personaje determinado o de trabajar las maneras y las formas de una época y todas estas cosas a lo mejor el director general no las conoce, no las domina y ahí entra el personaje del coach, del preparador, del entrenador de los actores El director de actores tiene que estar desde el primer momento que comienza la preproducción de la película o sea, tiene que estar desde el casting cuando se empiezan a seleccionar los actores que van a formar parte de la película los que van a interpretar los personajes Pero luego viene el trabajo verdaderamente más significativo del director de actores que es para mí la etapa de los ensayos En los ensayos se trabaja con el guión y se estudia en algo que se conoce como trabajo de mesa Eso lo hace el director general, el director de actores, los actores y algunos integrantes del resto del equipo ¿Qué se hace en el trabajo de mesa? Bueno, se estudia escena por escena, sí, escena por escena se tiene que estudiar todo el guión leerlo y entender qué hace cada personaje, qué función cumple dentro de la historia Los actores para poder actuar necesitan tener muy claro cuál es su objetivo en cada escena ¿Qué hace el director de actores? Está junto a los actores en el set y supervisando que, por ejemplo, esté acorde la actuación al estilo de la película a los deseos y a la manera de dirigir del director general y por supuesto que tenga que ver con el personaje que está interpretando el actor Básicamente los espectadores, cuando están mirando una película y ven a los actores se preguntan, ¿le creo o no le creo? ¿Es real? ¿Es sincero? Podemos entonces definir qué cosa es la actuación comportarse sinceramente en circunstancias de ficción La primera parte es comportarse sinceramente ¿Qué significa eso? Cuando tú estés dirigiendo a tu papá, a tu mamá, a tus amigos tienes que decirle, comportate sinceramente como en la vida real en circunstancias de ficción ¿Qué significa eso? Que nada de lo que está pasando es real es una historia que se está contando y como estás contando una historia entonces tienes que jugar porque actuar es jugar Esta película se trata de que yo soy tu mamá y tú eres la niña tú tienes que regar estos juguetes y yo te voy a regañar ¿Te acuerdo? ¿Listos? ¡Acción! La primera herramienta para trabajar con los actores es la acción física caminar, leer, estudiar sacarle punta a un lápiz borrar con una goma tomarse el desayuno todas esas son acciones físicas ¿Por qué son importantes? Porque cuando estamos haciendo una escena los actores no tienen que limitarse sencillamente a decir el texto o los diálogos uno y el otro diálogo, diálogo no lo más lindo lo más bonito lo que se asemeja más a la realidad es que los actores hagan cosas hagan algo entonces los actores siempre tienen que hacer acciones físicas otra herramienta con la que puedes trabajar las sensaciones físicas imagínate que ocurra por ejemplo que hay alguien que se enferma en la escena tú no vas a buscar a un actor que esté enfermo de verdad tiene que actuar la enfermedad la enfermedad el actor tiene que hacer como que está enfermo y como lo hace para que sea real utilizando esta herramienta las sensaciones físicas ¿en qué consiste? le dices al actor trata de recordar cómo es cuando tú estabas enfermo alguna vez en algún momento cómo te sentías pero esto se utiliza en muchas cosas por ejemplo digamos que en la escena tienes que pasar mucho frío y no hay frío ninguno porque estamos en Cuba y hace mucho calor entonces ¿qué tienes que hacer? se utiliza esta herramienta maravillosa que se llama memoria de los sentidos o memoria sensorial es el trabajo con las sensaciones físicas bueno esta última herramienta que te regalo se llama memoria emotiva es una herramienta muy complicada y es quizás una de las herramientas por las que más se conoce el trabajo de los actores ¿en qué consiste? tú recuerdas emociones que tú has vivido en tu vida si has estado triste alguna vez o cómo te comportas cuando estás alegre cuando estás excitado cuando estás molesto claro todo esto es muy por arribita hay que estudiar todas estas cosas y hay muchos libros que yo te puedo recomendar pero te voy a recomendar uno que es quizás el más importante de todos se llama ¿cómo se prepara un actor? y es de un gran maestro ruso que se llamó Konstantin Stanislavski la última herramienta que te voy a regalar es la que más yo utilizo y la que más me gusta es el trabajo a partir de lo físico ponerlo a correr ponerlo a saltar y todo esto te puede ayudar porque el actor empieza verdaderamente de modo físico a cargarse con energía y con emoción y cuando hace la escena todo esto lo transmite a su personaje y al momento que tiene que interpretarlo hola me llamo Dios de sentida tengo 7 años y a mí me gusta actuar me acuerdo una vez que estaba en el corto la sorpresa el el director y el camarógrafo estaban acomodando la cámara donde tenía que estar yo y yo me estaba comiendo la confitura porque era una parte que tenía que comer confitura y yo me la estaba comiendo y cuando se enteraron tuvieron que salir a buscar más confitura hola yo me llamo Ken del proyecto Cámara Chica Voces de la Audiovisual de Jibara en este proyecto el rol que más me gusta es el de actuación porque le doy vida a los personajes hola mi nombre es Vanessa Gessendías tengo 14 años y pertenezco al proyecto escrito de la red Cámara Chica a mí lo que más me gusta es actuar recuerdo una vez cuando estábamos grabando el cortometraje Amor de Carta en la última escena cuando el chico tenía que ir a la casa de la protagonista y decir unas palabras bonitas y después darle un beso ay qué manera de divertirnos tenía que poner cara así como que de como que de niña ingenua y fue bastante extraño pero a la vez divertido bueno trabajar con niños es algo muy difícil porque claramente los niños son muy libres y como debe ser son niños entonces a veces someterse a un proceso de rodaje es complicado qué hago yo particularmente con los niños trato de conectarme con ellos de comunicarme con ellos y de entenderme siempre trato de que el ensayo surja a partir de lo que a ellos les gusta o de lo que ellos quieren hacer por ejemplo si yo estoy trabajando con niños y tengo que hacer una escena donde digamos que tienen que reaccionar a algo fuerte algo triste a una agresión puede ser útil empezar una improvisación donde se trabaje con los niños como si fueran animales por ejemplo como si fueran perros o como si fueran lobos y entonces decirles bueno qué pasaría si los están atacando una manada de lobos o una manada de perros que quiere quitarles la comida entonces eso es muy útil porque luego cuando ellos lo hacen primero como animales después pueden al hacerlo como seres humanos entender perfectamente la sensación que se siente o las emociones por las que pasan los personajes un director de actores tiene que tener ciertas características importantes que no pueden faltar tiene que ser una persona que tenga mucha paciencia pero también tiene que tener mucha capacidad de escuchar al otro y poder de observación eso también es parte de la dirección de actores características pues la concentración pues también la capacidad de imaginar la imaginación es muy importante siempre para todo pero en el director de actores quizás sea mucho más importante porque como tú diriges por ejemplo un alien o un genio de la lámpara o un animal fabuloso un unicornio un actor que tenga que hacer todos esos papeles tienes que tener mucha capacidad de imaginar pero también tienes que estudiar mucho ver muchas películas leer muchos libros y por supuesto observar cómo se comporta la gente cómo se comporta la naturaleza los animales ver documentales de la naturaleza para luego pasar todo esto a la obra y a los actores hasta aquí nuestro encuentro de hoy hemos hablado de la dirección de actores que es una de las especialidades más importantes del rodaje no es quizás la más importante porque no existe la más importante todas tienen que funcionar juntas para poder hacer una película que la vida pase en el rodaje que la vida pase que la vida pase en el rodaje que la vida pase en el rodaje Que la vida pase en el rodaje